Me gustan esas pequeñas cosas Cuando te encuentras conmigo a solas Y tengo tanto para decirte En lo que quieras yo voy a seguirte No hablemos nada, oye silencio Es el lenguaje de nuestros cuerpos Y a veces pienso que apareciste Para mostrarme que el amor existe Tú, todo tú Siempre tú Todo tú Parar el tiempo me gustaría Para sumarme a tu dulce filosofía Sentir mi amiga del universo Y en tu mirada ver el mismo cielo Por cada estrella, por cada noche Se encuentran nuestras almas y se reconocen No sé por qué lo quieres Por qué lo pides Voy a mostrarte que el amor existe Tú, todo tú Amor mío Amar Y sentir y esperar Ya tus ojos, tus voces Y tus sueños, tus sueños Sabré de seguir Y luchar Para disfrutar Para disfrutar Y sentir y esperar Y sentir y esperar Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Todo me gusta Todo me gusta Bien Todo me gusta Me gusta Todo me gusta Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado Pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta, de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer de mi Yes ¡Gracias!